Hola, saludos y gracias por visitar el canal del Mundo de Irma. En este vídeo voy a enseñarte cómo hacer un organizador para guardar, por ejemplo, el secador, la plancha, el cepillo, o para guardar gorros y guantes de invierno, reciclando una camiseta y una caja de estas de bricks de leche. Espero que este vídeo te resulte interesante. Si vas a usar una caja de leche, lo que tienes que hacer a la hora de cortarla es procurar que no se despegue de este lado. Entonces, cortas este trozo y este. Y ahora con unas tijeras, bueno, este lado de aquí, este piquito se lo corto. Y le corto un poquito de aquí del lateral. Y aquí lo mismo. No corto la solapa entera para que este lado de aquí se quede más fuerte. Y ahora esto se me queza dentro. Voy a cortar el borde y el asa también. Ya tengo la caja preparada. He cortado un trozo de cartón que es de la misma anchura que la parte de abajo. Esto hará luego de base cuando ponga la camiseta. Para forrar la caja voy a utilizar una camiseta de manga larga, que luego hará de asa. Y tiene la anchura de la caja que tengo que forrar, cogiendo desde la mitad del lateral hasta la mitad del lateral, tiene que ser la anchura de la camiseta. Si no, no cabría la caja dentro de la camiseta. Si fuera un poco más grande, lo que tendrías que hacer es coser, hacerla un poco más estrecha cosiéndola. Pero en este caso tengo una camiseta que es justo de la medida que necesito. Y el largo que necesitas también tiene que ser lo suficiente para cubrir desde la parte de abajo, todo el lateral este y hasta abajo de aquí. Entonces, en este caso he cogido una camiseta que tiene este largo, lo doblo, tiene para poder meter hacia adentro y luego el cuello llega hasta aquí. Así sí que me va a cubrir toda la caja. Lo que voy a hacer ahora con la camiseta es coserle el cuello. Esto es lo que se va a quedar bajo de la caja. Para coserlo le doy la vuelta a la camiseta. Y voy a coserla del revés, el cuello, así. Si tienes máquina de coser, lo puedes hacer en un momento. Y si no, pues como yo, con hilo y aguja. Cojo una parte del cuello y la otra. Las pongo juntas, dejándolo todo bien estirado. Lo voy a unir con unos alfileres para que no se desplace la camiseta. Y ahora lo voy a coser. Ya he cosido el cuello y ahora le doy la vuelta a la camiseta. Cogemos la caja y la vamos a forrar con la camiseta. Y ahora cojo el cartón que he cortado y lo pongo al fondo. Para que se quede bien estirada la camiseta por dentro. Y ya está. Así es como queda por dentro. Y ahora solo me queda atar las mandas. Cojo una. Y la otra. Y aquí al final le hago un nudo. Ya está listo el organizador. Y ahora puedo meter, por ejemplo, el secador del pelo. La plancha. Los cepillos. Y se puede colocar en el cuarto de baño colgado de la percha. Yo el organizador lo quiero para guardar los gorros de lana, los guantes y los peucos. Los coloco aquí. Y los peucos de dormir también. Y ahora esto lo voy a colgar en la percha del armario. Ya has visto lo fácil que es hacer un organizador reciclando una caja de bricks de leche y una camiseta vieja. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo. Y si tienes alguna duda o sugerencia déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.